Amados y respetables pastores, compañeros de milicia, yo sé que aquí hay una unidad de pastores que Dios los bendiga Están en armonía honrando el nombre del Señor Cheuchanim hermanos, van a meditar una porción de la palabra de Dios Un mensaje muy especial, a cada quien hermanos Dios le ha dado su manera como predicar Una manera, una forma como de exponer la palabra del Señor El libro, el Evangelio, no es libro, sino que el Evangelio de Mateo Capítulo 6, verso 9 al 15, atá esta bendita y hermosa palabra Nuevamente, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 9 al verso 15 Van a disfrutar la palabra porque es palabra de Dios Que bueno hermanos cuando van a disfrutar la palabra Nada menos sus hijos Dios y Areca de Honkuk Mateo 6, 9 Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino y hágase tu voluntad Como el cielo, así también en la tierra El pan nuestro de cada día, dándoslo hoy Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonaremos a los que nos ofenden Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria Por todos los siglos, amén Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Amado Padre Te damos gracias por tu infinito amor Por tu palabra Y por esto, por este evento Por este magno aniversario Padre de tu obra Sabiendo perfectamente que la obra es tuya La obra a ti te pertenece Nosotros solamente somos colaboradores Señor Gracias mi buen Dios, mi buen Rey y Padre amado Amén Pueden sentarse Hermanos y amigos Esta palabra que leí esta noche es la regla de oro En la regla de oro Cristo Jesús habló en tres capítulos Usted dirá ¿Por qué el hermano está predicando esto? Si es aniversario Por supuesto que sí Por supuesto que es algo muy especial Ahora escuchemos Ahora escuchemos En la regla de oro está el capítulo 5, 6 y 7 Aquí el Señor habló poderosamente Habló en gran manera A su pueblo Y le sigue hablando Y le sigue hablando Jesús y la oración modelo Aquí está la oración especial Sabemos que todos los ministerios se fortalecen a través de la oración Sin oración Sin oración no se puede hacer absolutamente nada La base fundamental de un cristiano Como lo dije por la tarde Esta es la secuencia lógica Es la palabra Y la oración ¿Qué es la oración? La oración es un diálogo con Dios Es una plática con Dios Es una plática de confianza Es una plática íntima Con nuestro gran Dios y Padre Celestial Que está allá arriba Porque le dan una ofrenda de palmas a Dios La oración modelo Nuestro Señor y Salvador Jesucristo Una manera de orar ¿De qué manera? Con Dios Cuando con Dios Con un amigo Y ahora hermanos Cuando verdaderamente Con Dios Con el edificio Con el canal Con la presencia Nada menos A ver Dios Que con Dios Totalmente Ahora la oración Se considera Como la práctica Fundamental Y digna Para los judíos Los judíos Creían ciertos tipos De oraciones Escuchen esto Hermanos amados Tenían tres horarios De oraciones Sin importar Donde estuvieran Los judíos Para orar No importa Aunque no hay Aunque no hay Pero si no hay Oro Coración Haré Es que también Hermanos amados Que quieran orar Ese momento Ese momento Pues ya pone El momento De orar Haré Que van Clamar Iglesia Palabra de Dios Esa doctrina Fundamental De la palabra De Dios Así como los apóstoles Hechos de los apóstoles Capítulo 2 Los versos 47 42 al 47 Dice que la iglesia Siempre escritaba un mensaje Es que van a orar Es que escogen a Dios En el templo Y se reunían Las casas Les interesaba Comunicarse con Dios Les interesaba Saber más de Dios Y amintarse Con el Señor Los tres horarios De oración Número uno La hora Tercera Representa Las nueve De la mañana Los judíos Llegan a las nueve De la mañana Estén donde estén Le oraban al Padre Número dos La hora Sexta Que significa Doce del mediodía Ellos le clamaban A Dios Número tres La hora Novena A las tres De la tarde La Biblia Hermanos amados Que Pedro y Juan Siempre que Quienaba orar A la hora Novena A las tres De la tarde Era una oración Tan especial Era una oración Tan extraordinaria Que equipanó La Biblia dice Que el capítulo Tres hermanos De hecho De los apóstoles Dice que Pedro y Juan Iban al templo A la casa Del Señor Orar Cuando vieron A un cojo De nacimiento Pedro se le queda Viendo Lleno de la palabra Llena de la unción Lleno del poder Le dice Míranos No tengo plata Ni oro Que darte Pero lo que tengo Te doy En el nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Era la hora Novena La hora especial Pero hermanos Y amigos Aquí vemos Un suceso Tan importante Porque la Biblia Dice que cuando Este gran hombre Le dice Al cojo De nacimiento Levántate De una vez Se fue con él Y lo toma De la mano Y lo levanta Actuó Y yo Májalo Cuando Ríe Wax Chuta Esa palabra Unepo Momento No yo Antes Creer Pero cuando El apóstol Pedro Pero fue A través De la oración Esas tres Oraciones Tan especiales Y el salmista David lo confirmó Esta es la oración Modelo Que el Señor Jesucristo Mostró Estoy en el preámbulo En la introducción Hay siete elementos La oración Modelo Pero hermano El salmista Dice en el salmo 50 Verso 55 Verso 17 Tarde Mañana Y a mediodía Oraré Y clamaré Y él Oirá mi voz Repito Salmo 55 17 Tarde Y mañana Y a mediodía Oraré Oraré Y clamaré Y él Oirá mi voz Fuerte Fuerte El salmista David Tenía un principio Hebreo Y esto es algo Muy especial Los judíos Empezaron a practicar Y a decir Tenemos que orar Tres veces al día Por eso hermanos Amados Aquí vemos El triunfo De Daniel Dice que Daniel Oraba Tres veces al día Cuando lo fueron A acusar Para que ella No orara Él con más ganas Oró Él con más ganas Gritó Él con más ganas Le clamó El padre Que está allá arriba Dice que los judíos Y que anorar Con él Querida iglesia La necesidad Más grande En estos tiempos Es escuchar Seguir escuchando La palabra Abrazar la palabra Hay muchas doctrinas Falsas Que están En el mundo Entero Están Predicando Un evangelio Totalmente Diferente Están Descartando El ayuno Están Descartando La oración Están Descartando La vigilia Y están Descartando Muchas cosas Pero nosotros Creemos que Nuestra leche Nuestra miel Nuestra vitamina Es la santa Bendita Palabra De Dios Y la fuerza Que vamos A poseer Es a través De nuestras rodillas Número uno Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Jesús enseña La oración inicial De exaltar Y santificar El nombre Del creador También enseña Que debemos Presentarnos Delante de él Con mucha reverencia Hola La palabra Que Cristo Jesús Shubich hermanos Amados Es una palabra Tan especial Porque Shubich Cuando aquí van a orar Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre La oración Es exaltar El nombre de Dios La oración Es llegar a Dios Con reverencia Cuando acaban a orar Ante la presencia De Dios Con Torra Guanima Acaban a orar Cuando acaban a orar Delante de la presencia De Dios El Cristo de la gloria Y el Cristo de poder Amigo Amigo Te ha encantado el mensaje En esta noche Echa tan pena La Biblia Que con Dios Un solo Dios Poderoso Deuteronomio Capítulo 6 Verso 5 Oye Israel Jehová Vuestro Dios Uno Uno Es Y amarás a Jehová Tu Dios De todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas Tus fuerzas Deja Dios Haréis Por no formar Los cielos Y la tierra Por eso Por eso Se refiere Se refiere al gobierno Soberano O una familia Totalmente Deja Dios Totalmente O Dios Dios Aquí está Este grupo Hermanos De tres Tres Hágase tu voluntad Como el cielo Y la tierra Estas tres primeras Primeras peticiones De nuestro Padre Formen Forman Un solo anhelo Es decir La voluntad De Dios Esto implica Transformación Que bueno Cuando está La voluntad De Dios Estos tres Elementos Forman Un solo Grupo ¿Saben por qué? Porque tienen Un mismo anhelo Como Dios Es el soberano Dios Es el único Dios Es el redentor Que se haga Tu voluntad En los cielos Y en la tierra Músicos Cantantes Solistas Compañeros Pastores Lo más lindo Es hacer La voluntad De Dios Un hombre Que hablé Por la tarde De él De la palabra Que fue Moisés Dice que Moisés No daba un paso Si no buscaba La voluntad De Dios Porque dijo Categóricamente En una ocasión Si tú No vas conmigo Si tu presencia No va conmigo No voy a ir Porque si voy solo Voy a fracasar Si voy solo No voy a encontrar El norte De mi vida Si voy solo No voy a tener Directriz Específica Pero si va Tu presencia Conmigo Voy a triunfar Si va Tu presencia Conmigo No me voy A extraviar Si va Tu presencia Conmigo Voy a salir Triunfante Para la gloria Y la honra De su nombre Número cuatro Danos el pan De cada día Esto representa La dependencia Total de Dios Danos el pan De cada día Retambre Dios Hermanos Los anuncios Científicos Que el 2023 Pero por fe Es que Que van a adorar Totalmente Más fuerte Si es para la gloria De Dios Ese pan Nos va a regalar Siempre Porque a Dios Le place Hermanos amados Ayudarnos Y bendecir Retambre Dios Porque a Dios Porque a Dios Que van a adorar Es importante Y nunca Abandonar La oración Porque a Hermanos amados Cuya vitamina Espiritual Para que La palabra Del Dios Todopoderoso Llama la atención Cuando Cristo Jesús Estaba en el ministerio Hermanos pastores Dice que a solas Oraba con el Padre Tenía sus secretos Tan especiales Pasaba horas Pasaba noches Enteras Hablando con su Padre Que está ahí arriba Sobre la iglesia O sea Que cambia esta modalidad Porque si No crees A Dios Si van a adorar A veces El cansancio Y el guaran O van a vencer Y no van a adorar Y no van a adorar Aparte Y no van a adorar La oración Que cambia 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 Entonces Ya crees La oración Delante de Dios Que cambia De los hermanos Canseguir Y can luchar Y siempre Cachaco Las batallas Cuando La voluntad Del Padre Celestial Del Padre De Gloria Ahora dice Perdona Nuestras ofensas Así como También nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden Importante Cualquiera Nos puede defender Pero Nosotros Hermanos Amados Tenemos que Tener un corazón Perdonador Como me Llama La atención Cuando leo Hechos De los Apóstoles Dice Que el Diácono Esteban Estaba Predicando La palabra Cuando Aquellos Hombres Lo empezaron A pedrear Y Él Perdió Las fuerzas Físicas Porque Se derramó Su sangre Le destrozaron La cabeza Y ya No pudo Resistir Más Pero Antes De morir Vio Los cielos Abiertos Y Cuando Hubo Visto Los cielos Abiertos Dijo Estas Palabras Perdónalos Padre Porque No saben Lo que Hacen A pesar Que se Estaba Muriendo Estaba Derramando Sangre Se Estaba Desangrando Por Todas Las Pedradas Que Le lanzaron Y Dijo Perdónalos Señor Cuyo Lo que Más Señor Es Una Pena A veces De Cristianos A veces De Cristianos En la Misma Iglesia O Lucía Que Tremendo Que Terrible Que Espag Hermano Dios 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 Claramente La Oración Sin Cuyo La Señor En Cuyo Le Que Iban Ofender O sea Que En Esta Oración Hay Una Promesa En Esta Oración Hay Un Convenio Para Con Dios Perdona Nuestras Ofensas Así Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden Palmas A Dios Querida Iglesia Perdón 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 Perdona Solo Dios Hay un Perdón Humano Hay un Perdón Divino Y hay un Perdón Humano Nosotros Podemos Perdonar El Perdón Humano El Perdón Divino Lo Da Dios El Perdón Divino Lo Da Dios Y El Humano Nos Damos Nosotros Porque Somos Seres Humanos Cuando Esta Es la Oración Modelo La Oración Tan Especial Y La Oración Tan Grande Número Cinco No Nos Metas En Tentación Esta Palabra Significa Pedirle A Dios Que Nos Ayude A No Pecar Tiquita Hermanos Santiago Capítulo Uno Verso Trece Al Quince Cuando Alguno Es Tentado No Diga Que Es Tentado De Parte De Dios Porque Dios No Puede Ser Tentado Él No Tienta Nadie Cuando Su Propia Concupiscencia Es Atraído El Hombre Y Seducido Entonces La Concupiscencia Después Es Concebida Y Da Luz El Pecado Y El Pecado Siendo Consumado Da Luz Muerte Dios No Tienta A Nadie El Mismo Hombre Es Tentado Seducido Por Su Propia Concupiscencia Y Cuando El Hombre Peca Da Luz Su Pecado Que Es La Muerte Entonces Queridos Hermanos Tentado Tentado En El Padre Nuestro Dios Que Cuy Capacidad Para Que Pecado Porque Dios Pecado Sino Sino Hale La Chomanic Capano Chahue At Misma Que Chomanic Y Si Un Chas O At La Choman Y Capacidad Pecar Contra Dios Pero Dios No Te Metió La Tentación Tú Mismo Buscaste La Tentación Tú Misma Buscaste La Tentación Cuando Alguien Es Tentado Que No Diga Que Es Tentado De Parte De Dios Porque Dios No Tienta A Nadie Porque Dios Es Santo Porque Dios Es Es Especial Porque Dios Es Poderoso El Último Punto Escuchen Punto Siete La Séptima Y La Última Petición Escuchen Lo Que Dice Hermanos Queridos Líbranos De Todo Mal El Mal Está En El Mundo Entero El Pecado En Todas Par Solo En Las Naciones Grandes Con El Pecado El Pecado Con El Pecado Con La Ceiba Con San Pablo Samaya Mazatenango San Francisco Zapotitlán En El Mundo Entero Con Líbranos De Todo Mal En Otras Palabras Tú Nos Vas A Ayudar A Librarnos Por Eso El Salmo 103 Él Es El Que Rescata Del Hoyo Tu Vida Y El Que Te Corona De Favores Y Misericordias El Que Sacia De Bien Tu Boca Dios Está Dispuesto A Librarnos Del Mal Pero Dios Que Te Permitir Que Te Porque Dios Ahora Hace Más La Oración Modelo Es Honrar A Dios Acercarnos A Dios En Complesta Santidad Reverenciar Su Nombre Y Platicar Con Él Y La Última Petición Del Padre Nuestro Es Libranos De Todo Mal Febrero desde el 2023 de Dios hermano de accidente ya tú van librarse con operación ya tú van librarse con tentación ya tú van librarse con asaltantes ya tú van librarse con los mismos demonios pero es Dios que va a ver es Dios que va a ver por eso cuando te coxanich la jacazle mal pero Dios cuando te coxanich la jacazle mal pero Dios te coxanich la jacazle mal Padre sin chaciz la Señor es que le coxanich la jacazle mal pero no jacazle mal los juinach los coches al capricho somos caprichosos por naturaleza no por práctica el capricho siempre está pero le vamos a decir a Dios Señor en tu nombre vamos a dominar el capricho que hay en nosotros y te vamos a obedecer cuando obedecemos a Dios Dios empieza a tomar construcción de nuestra vida y cuando Dios dirige nuestra vida nos libra de todo mal pero si nosotros mismos nos guiamos por nuestra mentalidad o nos creemos autosuficientes que ya lo sabemos todo no podemos llegar a la meta nos vamos a quedar a medio camino líbranos de todo mal no sabemos de donde viene el mal si norte, sur, este o este no sabemos lo que sé es que Dios me va a librar lo que sé es que Dios me va a ayudar lo que sé es que Dios me va a proteger y Dios va a tener misericordia de mí uné ojo en diagnóstico y hombre doctor chaué pero chacán vená chajachá huipo abre Dios y chaví usted Dios chincharegla chintoola chincunajla y colicrín Señor y retámbra Dios que tú retámbra Dios que tú vamos a decir líbranos de todo mal entonces el hombre cuando escucha la palabra y se llena de oración lleva ambas cosas a seguir trabajando para la gloria de Dios iglesia son 38 años ánimo a seguir escuchando la palabra a seguir escuchando los mensajes que el pastor les comparte y a seguir buscando la presencia de Dios porque si buscamos la presencia de Dios el Espíritu Santo nos ilumina y si nos ilumina el Espíritu Santo podemos comprender absorber esa santa bendita palabra llena poner de pie y quilla gracias a Dios por su hermosa y linda palabra Padre Celestial te doy gracias en esta noche te doy gracias por tu infinito amor Señor y por esa palabra Padre Celestial que he compartido la palabra no es mía la palabra es tuya Señor gracias por haberme dado la oportunidad la oportunidad esta tarde y noche de compartir los dos mensajes Padre tú eres nuestro Padre Celestial tú eres el que velas por nosotros tú eres el que estás al tanto de nuestras vidas gracias maravilloso Dios gracias maravilloso Padre porque nos has librado del mal nos has librado cada día Señor Dios que la Padre Celestial o la obra del lugar o no prosperar o no luchar durante durante 38 años que la Padre Dios que la Padre Dios mío y Dios Santo que la Padre Celestial que la Padre que la obra la yo coge el Señor que van a orar y voy a juntir los miembros también mis hermanos pastores que la Padre la honra y la gloria sea para ti oh Dios amén amén haya hecho otra ofrenda de palmas a Dios más fuerte hermanos pastores hermanos diáconos que te oye la invitación gracias hermano ingeniero de sonido gracias músicos que Dios los bendiga un abrazo fuerte y sigamos adelante gracias aleluya gloria a Dios ¿cuántos están gozosos todavía hermanos? ansiosos de seguir glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo agradecemos la presencia de diferentes iglesias que nos han acompañado en nuestro aniversario estos cuatro cultos han sido de bendición no sólo para la iglesia local sino para todos nuestros hermanos que nos han acompañado en los cuatro cultos también 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 a mis hermanos que se encuentran en la Unión Americana sin lugar a dudas nos están visualizando por diferentes canales quiero felicitarles bendecirlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo agradecerles también su colaboración gracias a su granito de arena nuestro aniversario se ha llevado a cabo dar la clausura le toca el privilegio a mi amado pastor y le estoy dejando el tiempo para clausurar este hermoso aniversario aleluya algunos puntos importantes con el esfuerzo de toda la familia pentecostés Dios bendecir cuando planear para llevar a cabo y que si pueden pasar momentos algunos inconvenientes pero adiós gracias Dios por la tarde pero el enemigo entonces entonces es un cable se acometido como red la pantalla y lastimosamente se no se se recibe acometido porque la red no habla negativo aparte. En cambio, el grupo es puro cable. Así que, el cable de alta tensión es el carro. Pero Dios, 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 hasta aquí nos ayudó Jehová. Así que, y a las palmas, la Iglesia Pentecostés en Victoria de los 38 años. Hermanos, también, pero muchos que han felicitar, pero algunos pero así que a un grupo de hermanos en los Estados Unidos que han coordinado más que todo son mis familias. A Moisés, a Salam, es mi sobrino. A Jacobo, a Salam, es mi hijo. Y a Julio Delfino, es mi yerno. Y puro familia. que han promover para que Xajeri, Xopan, lejuntó, maní, que han promover. Y también Antonio Valdemar Ishtos, a Juana Ramírez, a Sofía Isquer, Ángel Gabriel Antonio Benancio, Roberto Carrillo, Alexander Tamriz, Rudy Catinac Ramírez, Ronaldo Mas, Luis Fernando Gonón, Pascual Arnoldo, Francisco Ionel Mas, que son nuestros hermanos Nicolás Emilio, Antonio Rivalde, apellido Gómez, Mateo Cajtunaj, Manuel Ismatán, más conocido, César, con sus hijos Mario y Ramón, a Samuel Iskaktap, a Lorenzo Iskaktap, a Gabriel Baluch, toda la familia, a Elías Cotí Ramírez, a Manuel Ramírez Iskaktap, a Nelson Axalán, a Francisco Rigo, Juan Cotí y toda la familia, a Cruz Marcelo, a Elmer Cotí Tamriz. Buenos días, estos son los hermanos. Veneciones, adelante jóvenes, hermanos, adelante, ánimo. A los canales proezas en Dios y TV Pakila y TV Kemá. Qué bendición, gracias A nuestro predicador Ernesto Joel Callajo no prende de palma A nuestra hermana que cantó los coros de aviomiento Zulamita más, bendiciones Al grupo Malaquía, bendiciones hermano Francisco O prende de palma, a nuestro hermano Víctor Torre Bendiciones, gloria a Dios Así que, la más honra, un saludo Son nuestros hermanos pastores Aleluya Son nuestros hermanos pastores Que atan lo conforme Que ashlari, pastor Monson Que pek aheuari Amén Que ashlari, gaspar, ajsalam Pastor Que ashlari, Felipe Tamriz Pablo Porón Diego Tamriz Pastor Diego Tamriz Manuel Xocholich Francisco Tamriz Diego Ixtos La corka chalal juan kema Que atan loco E colique Bueno Máhri Chalala Ahora Que pelos representante Que pek aheuari A los representantes Que pekik Are Que han representado Príncipe de paz Pasís Pentecostés Chicucá Representación Ricardo Representación Manuel Tzequín Representación Iglesia de Dios Chicucá Representación Gracias a Dios Iglesia Metodista Gracias a Dios Como el chiqua Hermanos La maúts Que kayach No prende De palma Que se queje Que presidente Haré El privilegiado Los pastores Para que Que ancan Despedir Con una oración Sobre la iglesia Que ya tiempo Chech Leca Pastor Monzón Gloria a Dios Chacajá Pueblo de Dios En esta hora De la noche Gracias a Dios Gracias a Dios Y a Pentecostés Verdad Ya Pero Dios Pastor Hermano Manuel Y toda la iglesia En general Dios Que nos bendecir Siempre en esta hora De la noche Pues Pero antes Pastor Vamos a orar Y un canto De adoración Con unos minutos Y vamos a orar Y por el privilegio De verdad De que Afectar En el culo Y que ya tiempo Hermano Diego Tambrisco Vamos a cantar Unos pocos minutos Y Vamos a orar O privilegiar Esta oración Hermanos 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 Por los 38 años De la iglesia Ministerio del Príncipe Señor Levanto mis manos Para agradecerte Señor Porque Dios Como iglesia Así está Va A encantar Los pastores Oral Vamos a orar Vamos a bendecir Pastor Manuel Dios De la sierva Conoce A estos siervos De orar Esta alabanza Estamos de fiesta Con Jesús Levanto Mis manos Para agradecerte Dejaste Te contesté Lo bueno Nacido Mi bendito Mi bendito Jesús Levanto Mis manos Mi bendito Mi bendito Por el amor Por el amor Para unir La voz Gracias 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 Horas Por decirme Gracias Jesús Gracias Jesús Por decirme Porque Aleluya Señor Gracias Señor Por decirme La iglesia Cristina del príncipe de paz Al siervo Manuel Aleluya Jesús Aleluya Levanto mi mano Para que De repente Lo bueno Y así lo Un poquito Mi vecino Jesús Levanto mis manos Para que Para que De repente Lo bueno Y así lo Conmigo Un Bendito Jesús Abrejo con la mano Gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Por Abrejo con los 38 años de vida Por 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 ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Aleluya, Señor! ¡Fuerte aplauso a Cristo, 38 años de la iglesia! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! Así que en esta hora, pueblo de Dios, pues, pastores, os privilegiados en esta noche, que van a orar por el siervo y todos los miembros de la iglesia pentecostés, ¿verdad? Así que, ¡Sag-le-juari-siervo! ¡Sag-le-juari-sag-le-juari! ¡Haban a orar por el castemachla! ¡Que me chique juntirle miembros de pentecostés, ¿verdad? El príncipe de paz, que está aquí, a noj, con ojel. Los que no son miembros de las hermanas, nos seule miembros de la iglesia pentecostés, ¡Haban con orar por el castemachla! Para que Dios, ¡Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios mío! En esta hora de la noche, mi amado Dios, ¡Areba, catach, que siglos cuatro cultos, que van a orar y acuatla! Dios mío, Padre, el príncipe de paz, que aquí con Jesús, lechle ministerio, rechpente costés, catat, fue valdea, paquilar la iglesia, repastor, reciervo, la vala bendecir, tati, a las ocho, a más, para que con la mamá, catat, que jatsijó, recicla, y a la más su fuerza, Padre, la gloria, y con ojel, los miembros, llevan a la bendecir, riachija, y yo aquí, alabom, al toma, riachalab, y yo aquí, porque ni maquí, llevan a la bendecir, en el nombre de Jesús, quien tache la catat, la bendición, por que vida, con ojel, baneca Dios, choc y cotik, para que, xiquitziho, recolaxigla, te rinco, galec, para que responsabilidad, recolaxigla, te rinco, van predicar, catat, te van a la bendecir, y todo el pueblo, la xiquitad, será bendecido, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, gracias Jesús, amado Dios. Dios, como no bendecir, Dios, pastor, ahora voy a ver privilegio, y a los queis, que van a orar, con todo el karma, y bendiciones. Así que, hermanos, y hermanas, eh, los pastores, se pueden apreciar, se pueden recibir, y se pueden amar, estos son los pastores, de las iglesias unidas, los queis, los queis, para que la hija, y se apó, el ojo, que mua aplausos, que ya, bici, que haré, amén.